Los Picarruques aquí desde Puerto Viejo en la fiesta de la Provincialización así como el señor Alcalde de Cantón de Chonet El señor provincial, el señor prefecto, el señor viceperfecto donde el señor Chonet se está resaltando esta fecha importante como es un año más de provincialización de nuestra querida y amada provincia de nuestra tierra, Panavista Es importante el presidente del señor Alcalde de Cantón también la Junta de Barranquiales, porque nuestras autoridades son muy importantes Así es, es una muestra del momento histórico que está viva en nuestra provincia basado en la unidad, basado en el compromiso que tenemos cada uno de las autoridades que resultamos electos el 24 de marzo y que coincidimos solamente con este componente con esta disciplinidad vamos a poder sacar adelante nuestros territorios que así lo requieren y así lo necesitan Acá le saluda recorriendo los cantones de Panacaláquica y a través del canal de YouTube, gracias a la empresa de don Alfred Cator ya están listos los preparativos para la fiesta de Chonet Así es, y donde ya antes del 24 de marzo tuviremos un año más de cantinización y que invitamos a toda la ciudadanía también de las provincias del país que nos acompañen en este resurgirio de un cantón tan importante como lo ha hecho en el entro de la geografía profesional nacional ¿Cuáles serían las primeras obras en el proyecto para este hermoso cantón? ¿Uno de los más importantes de aquí demandan en tierra? Bueno, sin duda alguna, que el plan de los sanitarios es una necesidad que tenemos todos los ciudadanos y que estamos trabajando para poderlo conseguir trabajando con diferentes instituciones del Estado y poder alcanzar con los sueños porque no podemos generar desarrollo a las condiciones que estamos en este momento De hecho, me retiro en la sesión solemne por la única y exclusiva razón de que a las 3 de la tarde tenemos una rueda de prensa donde daremos a conocer a la ciudadanía el informe que presentó el poder cantonal en cuanto a la declaratoria de emergencia sanitaria de Chonet ¿Su mensaje final está recorriendo los cantones, señor alcalde? Un saludo a todos, a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de estos pletivos medios de comunicación y ratificar ese compromiso que tenemos cada uno de los representantes tanto de los cantones como de las rutas parroquiales y de la prefectura y liderados por el economista Leonardo Orlando de desarrollar a todos nuestros territorios siempre unidos y contando con el respaldo de cada uno de los ciudadanos Viva Manaví y viva Chonet Viva Manaví y viva Chonet